Las recomendaciones pues siguen siendo las mismas, el mismo Logan lo dice, disfruta del feriado morazánico con prevención, mantenernos atentos, aprestos, informados. Nosotros como sistema pues ya estamos listos para poder atender y soportar el desplazamiento a nivel de país. Son 393 puestos de control, 14 instituciones a las que estamos trabajando de la mano para poder atender y responder en caso de ser necesario, 17.704 personas. También tuvimos una valoración preventiva de 282 unidades que iban a hacer excursiones. Todo esto con el fin de poder garantizar a la ciudadanía que se mantenga seguro en cualquier parte o cualquier lugar que visite dentro del territorio nacional. Estamos articulados como sistema, tiene esa capacidad o tiene esa dinámica de poder ser pequeño y poder ser grande. En este caso tenemos que maximizarnos. Hay roles de servicio, roles de turno designados para cada una de las misiones. En este caso el personal que usted mira citado aquí es para poder atender el CONAPREN, pero también tenemos otro personal en apresto, en turno para poder servir a la ciudadanía en caso de que fuera necesario. No se va a descuidar en ningún momento el monitoreo de algún tipo de fenómeno o algún tipo de evento natural o no natural para que la gente pueda ser atendida y que tenga una respuesta inmediata. Al tener una respuesta inmediata significaría que en algunas zonas vulnerables el apoyo de emergencia con todo lo que correspondería. Así es, el Comité de Emergencia Municipal también tiene esa capacidad. Nosotros estamos como segunda punta de lanza, se podría decir. Hay coordinación directa con las alcaldías, los comités de emergencia locales y municipales. Nosotros como COPECO igual. Cada una de las regionales tiene instalado un preposicionamiento, tanto logístico como para atención humana. Y esto nos lleva a manejar lo que nos dice el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es tener un sistema dinámico con la capacidad funcional de poder atender no solo un incidente, sino varios a la vez en diferentes lugares o cualquier parte del territorio nacional.